Hace pocos minutos se acaba de aprobar el informe final que recomienda suspender por 120 días al congresista de Podemos Perú, Enrique Muón, quien fue acusado justamente de intervenir y presionar para que uno de sus asesores fuera designado como presidente del directorio de ENAPU. Esta votación se dio con 65 votos a favor, 28 en junio y 24 abstenciones. Pedro, en un primer momento habíamos creído que tal vez no se concretaría esta suspensión. Y es que hubo una serie de intervenciones, y hay que decirlo, cuestionadas. Por ejemplo, el vocero de la bancada de Podemos Perú, Luis Luna. José Luna Galvez había pedido que su colega de bancada no sea suspendido por 120 días, sino por 30. Incluso también se pronunció el congresista Héctor Acuña, quien refirió y pidió que el propio Muón sea el que decida los días que fuera suspendido. Pero finalmente el pleno del Congreso decidió y determinó que en efecto el congresista sea suspendido por 120 días. Hay que mencionar también que la presidenta de la Comisión de Ética, quien también sustentó este informe final, tuvo unas declaraciones también algo acaloradas. Así es que luego de que se archivara la acusación por el caso de Luis Cordero, recordemos que esta regresó a la Comisión de Ética, ella estuvo más que indignada. Incluso mencionó que ahora entendía por qué la población decía que otorongo no come otorongo. Esto es lo que dijo ella previa a la votación, al ver tal vez la posibilidad de que se rechace este segundo informe final. Pero finalmente se aprobó y de esta manera el congresista Enrique Wong sería suspendido. Ahora se está iniciando lo que es el debate del informe final que recomienda suspender al congresista Luis Flores Ancachi, uno de los indicados cómo los niños de momento está iniciando justamente este debate. Y nosotros vamos a estar aquí pendientes en el pleno del Congreso.